Novedades de las celebridades, la actriz Yiton publicó nuevas fotos en su Weibo celebrando el año nuevo. El actor Sukeyu publicó fotos en su Weibo por año nuevo, haz lo que hacen los romanos y que tengan un feliz año nuevo. ¿Cómo debería pasar la fiesta de la primavera en el sur? Sintiendo un poco de frío. El actor Saisha Wen publicó nuevas fotos en su Weibo, hermanos estoy en el trabajo otra vez. El actor Shebinbin publicó en Weibo con el siguiente mensaje, Protege tus propias mariposas. La actriz Shen Yue publicó una nueva colección de fotos en su Weibo pareciendo haber dado un viaje a Corea del Sur. El nombre resultó ser Shen Yue quien fue a Corea para jugar con su cabello en Instagram. Su cabello largo es bastante hermoso. Los fans maravillados con la apariencia tan hermosa de Shen Yue con su cabello largo. Además de fotos de Shen Yue a su llegada en el aeropuerto de Beijing. La actriz Sao Lushi realizó una transmisión en vivo para el videojuego League of Legends junto a Aorupen. La transmisión en vivo de Sao Lushi les deseo a todos un feliz año nuevo por adelantado. Ella es muy buena transmitiendo felicidad. Sao Lushi estuvo en una gran transmisión en vivo esta noche. Incluso hizo reír a Aorupen cuando habló el dialecto del noreste. Fue muy divertido verlos a los tres en vivo. Sao Lushi dijo que le gusta jugar con amigos conocidos como Aorupen porque puede maldecir fácilmente. Al decir esas palabras todo el mundo río. El actor Shao San estuvo presente en el festival de audiovisual de año nuevo. Con un traje blanco dijo que este es un hombre noble puro. Estamos deseando que llegue el escenario de Shao San la superestrella. Shao San es su príncipe azul. Esperando con ansias el narrador de esta noche. Shao San compañeros de viajero. El vestido de Shao San me sorprendió de nuevo. Este vestido es un regalo que la marca le hizo especialmente para él. Desde el borrador del diseño hasta el tamaño y la propiedad. Todo pertenece a Shao San. La marca quiere mostrarlo. Debe ser aprobado por el propio Shao. Shao San es el narrador del primer capítulo del festival audiovisual en línea de este año. Es muy apto para participar en actividades convencionales. Es digno de ser un actor que ha actuado en dramas durante tres años. Tiene buena voz. La apariencia tiene buena apariencia. Es guapo. Tiene un temperamento limpio y fresco. Y su voz está llena de poder cálido y curativo. La narración es muy contagiosa. La actriz Bailu estuvo presente en el festival audiovisual. Quien está en 2024 y todavía está en la historia de Story of Cunning Palace. Así publicaba a Ikea allí los videos de la participación de la actriz Bailu. Bailu regresa cantando Snow Season con un vestido de pétalos blancos con rizos de lana. Es realmente hermosa decoración. En la ceremonia audiovisual de internet 2024 esta mirada es tan gentil. Bailu es muy delgada. Tiene una figura tan buena y tiene muy buena apariencia. Se ve muy bien y los estilos de ropa encajan muy bien con su temperamento. Así comentaban los fans de Bailu. Este conjunto de alta costura es realmente hermoso. Se está volviendo cada vez más suave y elegante. El actor Chen Yi también estará presente en este festival audiovisual. Con una canción de los ríos y los lagos haciendo referencia a su papel Lilang Huang. Chen Yi es digno y refinado con su traje de cinta blanca. E interpreta la canción de artes marciales Ren Yao Yao. Fuyendo en el viento, el cielo y la tierra. Es tan despreocupado como Li Xian Yi. Y su pie izquierdo marca silenciosamente el compás. Así publicaban los fans acerca de la participación de Chen Yi. Shukai en el festival audiovisual. Esta vez estoy muy feliz de cantar la canción Destiny To Be With You con Allen. En 2024 espero que todos puedan estar satisfechos y encontrar su propio Lilang Huang. Así escribió Shukai en su Weibo. El actor y cantante Tan Yan Si también están en este festival audiovisual. La melodía resuena con el corazón. Interpretando anhelos ordinarios, Tan Yan Si se está distribuyendo la toma del escenario. Pasando fuegos artificiales en el mundo. Por favor, esperemos a esta participación del cantante y actor Tan Yan Si. Así escribían el estudio de Tan Yan Si en Weibo. El actor Wei Da Shin está también en el festival audiovisual. Wei Da Shin realmente no es un cantante. ¿Por qué Dan Shua es tan bueno cantando? Se preguntan los fans. Realmente transmite un sentimiento apasionado. Toda la raíz que desborda la pantalla es roja. Esta canción rinde homenaje a esos soldados del pueblo que corren día y noche. El actor Luo Yunxi también está en el festival audiovisual. Luo Yunxi dando vueltas, agitando el cabello y desplegando los pergaminos. Dong Ting Xiao Xin florezca yendo junto al estanque. La representación teatral de Leo Lu. ¿Cómo puede haber poesías en Shang-Chi? Es afectuosa y describe una mirada de sentimientos poéticos y pinturas. La actriz Yang Mi. Es la tercera vez que Yang Mi se asocia con Bian Hua Yunshun después de Years en 2022. Arsong en 2023. Y compañeros de viaje en 2024. Y compañeros de viaje en 2024.